En esta ocasión quiero que conozcan la Galería El Obraje, donde pueden adquirir obra gráfica, además de disfrutar de la exposición Temperatura Ambiente del artista Mario Orozco. Y estos son los eventos que tendremos para esta semana. El miércoles tenemos Noche de Museo en el Museo Espacio, con la presentación de cinco cortos de los alumnos de la Red Nacional de Polos Audiovisuales. Nos vemos a las ocho de la noche con Entrada Libre. Del 21 al 23 de febrero, el proyecto Máquinas Voladoras visita el municipio de Tepesalá con un curso de fomento a la lectura. Para mayor información, síguelos en su Facebook. Viernes de inauguración del segundo concurso de estampa Ex Libris Posada, celebrando el centenario luctuoso de Emiliano Zapata. Te esperamos a las seis de la tarde en el Museo Posada con Entrada Libre. Tarde de café itinerante en Canica, centro de apoyo a niños con cáncer. Tendremos la inauguración de una exposición y además presentación artística. Nos vemos a las siete de la noche con Entrada Libre. Viernes de Osa, viernes de música en vivo con nuestro tercer concierto. Recuerda que las localidades son de 70 y 30 pesos. Nos vemos en el Teatro Aguascalientes a las ocho de la noche. Este sábado disfruta del concierto de José White en Casa Terán. Te esperamos a las siete de la noche con Entrada Libre. Domingos culturales con el concierto Arra Arrochi en el MAC 8. Son Candela en el Museo Ferrocarrilero y música de películas en el Museo Espacio. Te esperamos a la una de la tarde con Entrada Libre. Y así llegamos al final de nuestra agenda. Recuerda seguirnos en redes sociales para que tengas mayor información de nuestros eventos. Mi nombre es Fer y nos vemos... ¡A la próxima! Gracias por ver el video.